El Colegio Antonio Nariño se encuentra celebrando el Día de la Colombianidad, en conjunto con el aniversario número 80 de este plantel educativo. Al respecto, habló la docente y líder del Área de Ciencias Sociales, Kelly Santamaría, relatando lo vivido en este encuentro cultural. Este es el evento de la Colombianidad, lo celebramos todos los años en el Instituto Antonio Nariño, ya es una tradición celebrarlo y precisamente exalta la cultura de nuestro país, desde diferentes ámbitos, diferentes zonas, regiones de nuestro país. Entonces los estudiantes se programan para este evento y es un evento como se han dado cuenta de fiesta, feria, danza, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. También envió un mensaje a la comunidad a participar activamente de este tipo de celebraciones que enorgullecen al pueblo colombiano. Para la comunidad de nuestro colegio que disfruten su colombianidad, que este es un evento que preparamos con ellos y para ellos, que es un evento que esperamos todos los nariñistas año a año y especialmente esta colombianidad que está celebrando los 80 años. Y para nuestra comunidad de Barranca Bermeja, también extenderle la invitación de esta fiesta que nosotros realizamos año a año y también los 80 años del colegio, que sin duda hemos sido parte de la memoria de esta ciudad y que ofrecemos los servicios ya desde los 80 años que hemos venido festejando. Por su parte, la estudiante de Ana Marcela Mejía habló sobre la importancia de este tipo de espacios y la celebración que unen a la comunidad estudiantil. Pues la hemos pasado muy chévere, muy bacano, pues las actividades que se llevan a cabo son los bailes, la gastronomía, representaciones de nuestra cultura y demás. Ya son 80 años los que este plantel educativo lleva prestando el servicio en el puerto petrolero con enfoque disciplinado y académico.